Bolivia como estado asociado del Mercosur asistió al acto de inauguración de la 54 reunión del Consejo del Mercado Común y de la cumbre de presidentes del Mercosur y de sus estados asociados. En ese escenario el presidente Evo Morales planteó que todas las medidas que se adopten estén esencialmente enfocadas a los pobres y que se trabaje en la lucha por la soberanía e independencia de los pueblos. No sería tengamos un Mercosur plurinacional, América plurinacional, dentro de esa diversidad la unidad justamente para garantizar y trabajar cierta igualdad entre seres humanos. Antes planteó que cualquier acuerdo, convenio o tratado siempre debe estar orientado a resolver las demandas de los más humildes, de los más pobres, de los más olvidados y lanzó el desafío de trabajar por la liberación tecnológica y científica de Sudamérica como instrumento fundamental para lograr el crecimiento económico. Sudamérica, América Latina tiene mucho futuro, mucha esperanza y hay, si bien sentamos soberanía económica, política, la gran responsabilidad que tenemos esta generación es cómo garantizar esta soberanía tecnológica. Yo saludo a Brasil, a Argentina por la transferencia, por la compra de alguna tecnología. Pero no es suficiente. Ustedes saben, después de recuperar o nacionalizar nuestros recursos naturales, las empresas públicas hemos empezado por primera vez en la historia de Bolivia con la industrialización. Y necesitamos de ustedes la poca tecnología que tienen. Pero mayormente tenemos que comprar tecnología de otros continentes. Ustedes saben también como presidentes, especialmente los ministros de la área económica. Cuando empezamos a adquirir masivamente tecnología, nuestras divisas se van fuera del continente. ¿Cómo planificar a mediante o largo plazo esta liberación tecnológica que pasará a una liberación científica?